Miércoles 7 de noviembre del año 2012, se conmemora el Día Nacional de los Canillitas y en la provincia de Catamarca hay problema con una editorial. Estamos desde anoche a las 23 horas, ya va a ser 12 horas que estamos con este reclamo, de la cual nosotros hace mucho tiempo venimos reclamando de que los diarios no se impriman el día 7 de noviembre, que es el Día Nacional del Canillita, declarado a través del Congreso de la Nación, que ese día sea Día Nacional de Descanso a los trabajadores, sobre eso violan no únicamente el decreto, la ley esta que es del 7 de noviembre, sino un decreto de la Presidenta donde nos devuelve la exclusividad de venta. La exclusividad de venta es que únicamente los canillitas pueden vender diario. Entonces nosotros queremos que de una vez por todas este diario comprenda que nosotros vamos a seguirle haciendo los reclamos porque esto recién comienza y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias porque queremos no tan solo que nos devuelva el 7 de noviembre, sino también que nos devuelva el porcentaje histórico que es el 50% de precio de tapa de la ley 12.921. ¿Hace cuánto tiempo le sacaron ese porcentaje? Y alrededor de 8 o 10 años que nos vienen sacando, el 10% de precio de tapa que hoy es 0.45 centavos por cada diario. Entonces debido a la situación económica el canillitas ya no da más con esto y bueno, vamos a seguir. Yo quiero que a los canillitas, aquellos que hoy han disfrutado porque han podido sacar unos cuantos diarios para que vendan, decirles que así como hoy ellos han disfrutado de esto, que yo creo que va a haber cosas más importantes que vamos a disfrutar cuando estos señores de este diario nos devuelvan el porcentaje que de una vez por todas dejemos de ser esclavizados, que de una vez por todas tengamos una obra social, que de una vez por todas sea igualitario para todos el trato con los compañeros en las bocas de expendio y con gente del diario. Alrededor de 200 canillitas se encuentran en la provincia de Catamarca distribuyendo este tipo de actividad. Hay que recordar que uno de los requerimientos fundamentales es que este día, el 7 de noviembre, no se trabaje y por ende el diario, el periódico, no circule por las calles, que no salga el diario que más pauta oficial recibe y el que más vende no le da a los trabajadores ni una obra social.